A esta hora amigas y amigos vamos a dar la bienvenida a otra firma que se suma al patrocinio de la entrevista y que tiene que ver con la gran oportunidad de que donde quiera que estés, tengas la edad que tengas siempre con la idea de crecer y de aprovechar los nuevos tiempos de la era digital te hagas un experto con la mejor guía, gente que te lleva de la mano a conocer todos los días, incluso en tiempo real si así lo requieres, los signos, las señales, el cómo desenvolverte en el mundo de las finanzas digitales en el mundo de los criptoactivos, etcétera, etcétera Ya te voy a hablar más de nuestros amigos de Criptomanía Venga, Criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, forex y la bolsa de valores En Criptomanía puedes aprender desde cero, sin requerir ninguna profesión previa solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital Además, mientras aprendes, tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos quienes te guiarán y compartirán todas tus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading Ya lo sabes, te iremos contando cada día un poco más de Criptomanía Tu club especializado de educación y training Entra a www.criptomanía.com Te lo repito aquí, ya con nuestra imagen www.criptomanía.com Llegamos a otro capítulo ahora sí de la entrevista Amigas y amigos, venga usted, mi querido director, a colocar la portada de este capítulo Uy, cuidado que se la come Eso es un tigre, un gato, un qué? Una pantera parece, ¿no? Bueno, Cilia está bajo acecho Sí, señor ¿Y por qué digo que Cilia está bajo acecho? Ya por varias semanas, amigas y amigos, he hablado Del cómo en la trama de corrupción Que últimamente cobró muchísima fuerza por los lados de Petróleos de Venezuela Como respuesta del régimen de Nicolás Maduro A este levantamiento de obreros, de trabajadores Que claman porque se les respeten sus derechos ¿No? Pues bien, aquí vamos a destacar una información reseñada por ABC de España El título es el siguiente, adelante por favor Rafael Ramírez, los hijastros de Maduro Se llevaron 1.200 millones de PDVSA Una bicoquita, nada más 1.200 millones de PDVSA Oye, pero si juntamos una cifra con la otra Casi que pudiéramos decirle a Rafael Ramírez Pero tú te llevaste más Porque tú te llevaste 4.850 millones de dólares La cosa es de varios miles de millones de dólares De lo que estamos hablando A ver qué le ha dicho este señor a ABC de España Ripostando al ataque Que entiende, se lo tiró nada más y nada menos Que la pareja presidencial, Nicolás Maduro Y Cilia Flores A través de uno de sus No pocas veces denominado por muchos Y yo no sé por qué Esbirros Tarek el Aizami Aunque él tiene vida propia en esto de las tramas Tiene vida propia en esto de las tramas Tarek el Aizami Ramírez contraataque y señala a la familia de Cilia Flores La esposa de Nicolás Maduro Sé, dice Ramírez Por trabajadores de PDVSA Que en diciembre de 2014 Cuatro meses después de mi salida Los hijos de Cilia Flores Hicieron operaciones con Raúl Gorín Y se apropiaron de 1.200 millones de dólares De PDVSA Sé por trabajadores Que ese fue el desfalco 1.200 millones Se agarraron la cosa 1.200 millones a dos tramos Por cierto, esa operación 600 y 600 Y se lo robaron Asegura que el abogado y empresario Gorín Es un testaferro De los intereses de los hijos de Cilia Flores En cuanto a las pruebas De este presunto desfalco Ramírez relata a este diario A ABC de España Que los hechos se están investigando En Florida, en Estados Unidos Gracias al testimonio De un gestor bancario alemán Que trabaja para ellos Y otros venezolanos Y que pactó ser testigo Protegido a cambio de información Mientras seguía haciendo operaciones financieras Para los implicados Ramírez Se refiere abiertamente A Matías Krul Ex ejecutivo de un banco suizo Condenado a 10 años de cárcel En 2018 En Estados Unidos Por una trama de blanqueo De capitales provenientes de PDVSA El año pasado Una juez de Miami Rebajó la sentencia A solo 3 años Y 6 meses Por su cooperación Según la versión de Ramírez De la colaboración de Matías Krul Se habría abierto una investigación Que afectaría A los hijos De la esposa de Nicolás Maduro Es decir Los muchachos Supuestamente Muy pronto En Florida Van a salpicar Como las cotufas Con esto de que Si bien sus primos Quisieron meter 800 kilos de droga Y por eso están presos Entonces ellos Los hijos de Silita Según Rafael Ramírez Van a salpicar En la trama de corrupción Por haberse robado 1200 millones de dólares Con Raúl Gorín A través de Raúl Gorín Esto lo dice Raúl Este Rafael Ramírez Lo dice Rafael Ramírez Oído al tambor Muy pendientes De las informaciones judiciales Entonces en Florida El expresidente de PDVSA Considera que el Tarek El Aysami Está desacreditado Para interponer esta denuncia Quiero decir Que estas acusaciones Provienen Lo recuerda él De un personaje Tarek El Aysami Que no está cuestionado Solamente en el país Sino a nivel internacional Es una persona Que está acusada De graves delitos En la justicia internacional Incluyendo narcotráfico Y que está sancionado Su cabeza tiene precios 10 millones de dólares Sí Es decir Que es una persona Que con estos antecedentes Pierde cualquier legitimidad Para levantar Una denuncia En mi contra Y bueno Vamos a Carauta Digital Nuestros aliados informativos Para leer la siguiente información Que tiene relación Con esta trama Oído al tambor Oído al tambor Nuevos detalles De la trama De corrupción En PDVSA ¿Cuál es el vínculo De Rafael Ramírez Con el exalcalde Jonathan Marín? Primero les comento Este Jonathan Marín Es que el caso De Jonathan Marín A mí me tiene Esperando incluso Es por una respuesta De las autoridades Judiciales No solamente Sobre su enriquecimiento Sino sobre la participación Presunta participación Porque él habló De esa participación De la transnacional Estadounidense Chevron Que más bien Está pidiendo Levantamiento De sanciones plenas A Venezuela Para ir allá A seguir operando Jonathan Marín Que era el alcalde De Guamta Estado Anzuategui Dijo que había Estado en el medio De una red de sobornos Entre ejecutivos De PDVSA Y unas empresas Transnacionales Dentro de las cuales Nombró A Chevron A Chevron Cierro El paréntesis Yo no entiendo Cómo el departamento De justicia Ningún departamento El departamento De comercio Departamento de energía No les oigo decir Ni pío Sobre Chevron No obstante Este tipo Haberse entregado Se vino de México Dijo que se había Apropiado de 3 millones Y algo más 3 millones 800 mil dólares Sí Santo Pobrecito Aquellos hablan de miles de millones Él solamente 3 millones 800 mil Pagó 100 mil De fianza Está en la calle En estos días Iba a haber el juicio De este De condena Porque se acaba De declarar culpable Voy Tras la detención De Víctor Aular Voy a leer ahora Así la noticia Ex vicepresidente De finanzas De petróleo De Venezuela Nuevos detalles Salen a la luz Sobre la trama De corrupción En PDVSA En la confesión Realizada al ministerio Público Aular vinculó Al ex ministro Rafael Ramírez Con el ex alcalde De Guanta Jonathan Marín Quiero informar Sobre algunas Tramas de corrupción Que se están investigando Con el señor Jonathan Marín En 2016 Mientras me encontraba Haciendo unos estudios En Nueva York Él me contactó Vía telefónica Me reuní con él En el hotel Four Seasons Y me dijo Que mi teléfono Se lo había dado El ministro Rafael Ramírez ¿Quién dice eso? Víctor Oblar Lo comenta Pues trajeado De naranja Desde Venezuela Strangers Things Bate Records No, eso es otra cosa En ese orden de ideas Comentó que Marín Necesitaba una asesoría Para un proyecto Petrolero en Ecuador Él me dijo Que estaba en ese momento En Nueva York Porque formaba parte De un equipo político Que estaba trabajando Con Rafael Ramírez Para una eventual Precandidatura presidencial Él me explicó Es decir Jonathan Marín A Víctor Oblar Él me explicó Específicamente Cuál era el proyecto Para el cual Necesitaba financiamiento Era una empresa De él Que se llamaba Construcciones y Servicios Amunza Cuya representante Legal Era Patricia Amundaray Bueno Bueno Jonathan Marín Está pidiendo Por cierto Que le posterguen Un poco más Y parece que Las instancias judiciales Le habrían escuchado Y le habrían complacido Que se postergue un poco más La audiencia Para la condena Porque repito Él Se está Declarando culpable Ahora Agarren un cabo Agarren otro Y unanlo Jonathan Marín Se declaró culpable Jonathan Marín Está colaborando Jonathan Marín Está cantando Más que Pavarotti ¿Ah? Que Plácido Domingo Y que Carrera Juntos El trío maravilloso Aquel de tenores ¿Recuerdas? Está cantando Más que ellos Juntos Dios tenga la gloria A Plácido Domingo Pues bien A Pavarotti Perdón Plácido Domingo No yo mate A los otros Dios mío A Pavarotti A Luciano Pavarotti Gracias Gracias Plácido Domingo Lo que tiene Es un rollazo Compañero Un tremendo escándalo Dios Le permite Salir bien librado De eso Bueno Unamos los cabos Está hablando El uno Entonces Hay que caerle A mandarriazos También Porque lo que va A estallar En la justicia Estadounidense Es de padre Hijo Y señor Nuestro Es por eso Que oído Al tambor Nosotros decimos Que con esa mirada De felino Dispuesto a atacar A su presa Cilia Está Servidita En un plato Con la familia Presidencial Alguien La quiere morder La quiere tragar Cilia Está Bajo acecho Así son los marciales Según Al regreso Al regreso De la pausa Estaremos hablando Con Carlos Ramírez López En su Cita quincenal Con nosotros En la entrevista El doctor Ley Nos va a dar Por menores De toda esta trama De guerra entre mafias Decenas de miles De millones El como no hay cara Para mostrarse ahora Denunciando Porque se fue Justamente proveedor De inmunidades A los corruptos Y algo más Que él desarrollará Como está Molesto Y decepcionado Porque no encontró La debida colaboración De las autoridades Del gobierno interino De Venezuela Para que tuviera lugar Dice Carlos Ramírez López Para que procediera Para que fuera admitida La única demanda Que en Ginebra Se ha introducido Según nos cuenta Ramírez López Contra Rafael Ramírez En Ginebra Siéntense Pónganse cómodos Vamos a la pausa Y al regreso Venimos con el doctor Ley Carlos Ramírez López Duélale a quien duela